Este vlog puede presenciar una ruptura de aguas ¡Tarán! Es un brunch Un brunch Una hora he estado A una semana de parir ¡Hola! Embarazada, pero fashion Tortadas La ilusión que me hace este paquete Mordiría con las piñitas No, esto no me lo hagas, ¿eh? No, esto no me lo hagas, ¿eh? No, esto no me lo hagas, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y se ve todo. Gracias por ver el video. ¿Veis? ¿Veis? No lo vimos en persona. Pues fui a buscar todo esto a Minicotton. Y cogí el arrullo este que os decía. Que estas florecitas tienen como un color también. Como así marroncito camel. Que va a conjunto perfecto con el carro. Y también cogí del mismo estampado la bajera del colchoncito del carro. Bajera igual que este estampado. Que va aquí. Ahora he puesto la beige. Pero cogí la beige y la estampada para cambiarla. Y el nido. El nido que es de... El nido que es de... Es por dentro es como de bambula. Este tejido como de algodón super finito arrugado. Y por delante es como de pique. Y eso se... Con una mano es un poco complicado. Se tapa así totalmente. Y vamos. La niña irá aquí. Forradita. Vamos. Más bien que nada. Y el arrullo. Y ya está. Bueno, no. No está. Esperaros. Y la bolsa. La bolsa. Que es también del mismo tejido que el nido. ¿Vale? Y va así colgada. Esto ya os lo enseñé. Es lo de Temu. Del chupete. Y lo que os decía. La bolsita de Annex. Que también me parece súper chula. Pues para yo que sé. Después para ir a excursión. O sea. Es una bolsa que puedo utilizar para un montón de cosas después. Y así es el carrito. Qué mono. De verdad. Me encanta. Lo tengo aquí ya cada día. Deseando estrenarlo la verdad. Y ahora mientras espero a mi prima. Me pondré a enviar cuatro mails. Y a contestar otros cuatro mails. Que tengo pendientes. Que he visto. Así por el móvil. Rápido. Pero tengo que ponerme a contestar. Y ya está. Y nos vamos a desayunar. Que tengo un hambre. Que me muero. Bueno ya estamos aquí. Después de 50 horas. Porque Renfe. Ha tardado 30 horas en traer a estos dos pollos. Esto ya es un desayuno o comida. Casi. Es un brunch. Un brunch. Y ya por aquí en casa. Es que estaba liadísima poniendo esto. Una hora he estado. Para cuadrar un agujero con el otro. Que entrara. Que no. Madre mía. Ya la tenemos. Si no me bebo dos litros de agua al día. No me bebo ninguno. Ya os lo digo. O sea. Bebo un montón de agua. Obviamente después no para de mear. Chicas. Me acaban de llegar dos paquetes. Y voy a abrirlo solo. Pero no sé qué es. O sea. Esa es a una marca. Ya veo la marca. Two polls. Por una parte. Qué bien. A ver qué me envían. Introducing favorite set. Open and reveal the best version of your skin. Viene. Mira qué chulo. Viene la famosísima crema Clout. Y la vitamina C. Que yo ahora mismo no la puedo poner. Pero me la voy a guardar ahora. Porque me lleva muy bien. Esta lleva 10% de vitamina C. En 5% de niacinamida. Y también lleva péptidos. Pues lo recomiendo mucho. Si estáis buscando. Iluminar el rostro. Intentar que se unifique el tono. Si tenéis manchitas. O sea. Es un perfeccionador. Genial. Para el día a día. Y lo podéis utilizar cada día. Por ejemplo. Con protección solar. Esto por una parte. Y por otra. El Clout Moisturizer. Que es el. Este de aquí. La crema famosísima de Two polls. Que además me encanta. Que para. Se llama Clout. Porque tiene como. Esa textura silicona. Que va muy bien. Es antiinflamatoria. Porque lleva también. A niacinamida. Es perfecta. Para pieles mixtas. Y grasas. Porque no aporta. Nada. Nada de grasa. Es más. A mi. Ahora en invierno. Me queda un pelín corta. Pero en verano. Me flipa. Lleva de fio irónico. Y lleva. Ceramidas. Así que es un combo perfecto. Para todo tipo de pieles. Pero a las que más os puede gustar. Es a pieles mixtas. Y grasas. Os voy a dejar por aquí. Código de descuento de Tupols. Que podéis utilizar. Siempre que queráis. Y muchas gracias. Como siempre. A todas las chicas de Tupols. Que siempre nos envían. Cositas. Y esto de aquí. No sé qué es. Es una caja grande. No estoy esperando nada en concreto. O sea. Que yo sepa. ¡Ay no! No, 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 no. ¿Sabéis? La ilusión que me hace este paquete. No. Son los productos de Ana. De Glow by Ana. No sé si las seguí. O sea. Un momento. Un momento. Estoy entrando en shock. ¡Qué ilusión! Por favor. ¡Qué monada! Ay por favor. Bueno. A ver. A ver. Un momento. Antes de abrir. Antes de abrir. Ana es una chica. Gurú. De la cosmética. Le encanta todo lo que es la cosmética. El maquillaje. Y en la pandemia empezó a abrir una cuenta. Hablando. Además es una crack. Sabe muchísimo de cosmetología. De formulación. De un montón de cosas. Y además también tiene una versión como make up. Que también me gusta mucho. Si no la seguís. Os dejo por aquí en Instagram. Para que podáis cotillearla. Porque de verdad. Es una de las cuentas que vale la pena seguir. Para aprender un montón. Para tener información. Y ahora mismo ella ha sacado su marca. Que se llama Face Gloss. Que es esta. Y me han dado sus productos. Que no me lo puedo creer. Sisplau. Me pone. Hola reina. ¿Quién ha ido oferta arribada a Face Gloss? Te encantará Ford. Una súper abrazada Ana. No, no, no. Es que qué monada. Por favor. Qué monada de packaging. Guau. Guau. Qué guay. O sea. Qué guay. Qué gente que tiene. Que la pasora tanto de este tema. Y que pueda. Tirar adelante un proyecto tan guay. Como crear tu marca. Con todo lo que tú quieras. Con todo lo que tú tienes siempre en la cabeza. Qué bonito. Lo que estoy viendo. Por favor. Enseñaros. Producto por producto. Las cosmetas de Face Gloss. Por favor. Qué monada. De packaging. O sea. No puede ser más bonito. Este en concreto es el cleanser. Y pone Cloud Foaming Cleanser. O sea. Es como un formato mousse. O sea. Qué mono. Qué mono. Segundo paso. El mist. Y es que el mist. Ey. Ya lo vi que ya lo explicaba. Y es como un tónico. Pero en aplicador mist. Oh. Cómo huele. Oh. Cómo huele. No, 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 no. Por favor. Me encanta. Pelatina. Después. Tenemos dos serums. El Super Glow Serum. Y el Glass Skin Serum. ¿Vale? El Super Glow Serum. Lleva vitamina C, vitamina E. Ácido hirurónico y péptidos. Genial. Es un serum también antioxidante. Para el día a día. Con péptidos. Con vitamina E y vitamina C. Que son antioxidantes total. Glowing. Face Gloss. Face Gloss. Super Glow Serum. Por una parte. Vamos a ver cómo es. Cómo huele. Huele. Un olor. Súper agradable. A limpio. Pero. Con algo. Como con. Pueblos de arroz. Huele como. Oh. Qué bien. Qué mono. Es de cristal. Pesa. Me gusta. Me gusta. Después tenemos. El Glass Skin Serum. Que lleva. Niacinamida. Péptidos. Acid hirurónico. Y escualen. O sea. Este es. Este es. Más perfeccionador aún. O sea. Para ayudarte con la apariencia de los poros. Mejora la textura de la piel. Además lleva. Es cualeno. Que es súper hidratante. Péptidos. Que lo pueden ayudar. Es a regenerar la piel. Es decir. Es un combo. Perfeccionador. Regenerador. Que a mí. Me va a venir. De perlas. Vamos. O sea. Qué. Qué pasada. A ver la textura. Es agua. Y por último. La crema. Que pone. Crema hidratante de textura. Muy ligera y fresca. De acabado glowy. Sin dejar sensación pesada. Feels like water. Vamos a decir. Si siente como hago. Ojo. Huele. O sea. Es muy agradable el olor. Muy suave. A limpio. ¿Sabéis? Sin nada. Muy destacable. Pero. Muy agradable. Lleva lo de vera. Niacinamida. Ceramidas. Y ácido hirurónico. O sea. Que. Súper guay. Para todo tipo de pieles. Ah. No. 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 No te puedo creer. Que viene con un neceser precioso. Para guardar todo esto. Por favor. Que monada todo. De verdad. O sea. Que currada. Que guay. Como me alegro. De verdad. Como me alegro. Como se lo merecen. Felicidades. Chicas. Y mil gracias. Por hacérmelo llegar. Bueno. Esto tiene un pintor increíble. Ya os lo digo. Esto me va a encantar. Chicas. Ya hemos comido. Estamos aquí. Viendo. El mental del Barça. En Prime. El Niwera. Que es súper chulo. Bueno. Supongo que a las que no son culés. Os da igual. Pero a las culés. Es muy chulo. Y aquí tenemos al. Al rey de la casa. Que ha llevado hace nada de trabajar pobre. Estamos viendo esto. Yo en breves me voy a. A reglar. Bueno. A vestir. Que no sé qué me voy a poner. Porque no tengo absolutamente nada. Y así como para arreglar. Un poco. Y maquillarme. Me voy a maquillar mucho. Porque nos maquillan ahí Mac. Así que. Seis y cuarto. Pasamos con a mi hermana. Y nos vamos. Y vendremos aquí para cenar. Chicas. Esto es lo máximo. Obviamente voy a ir en chanclas. Voy a un. En los taconcitos. Pero esto es lo máximo que puedo hacer. De look. A una semana de parir. A una semana de parir. No hay más. O sea. Me la pela bastante. La verdad. Total. Para quien me va a ver. Pues así voy. Y nada. Este es mi plan. Mi looking plan. Hola. Hola. ¿Has visto? ¿Has visto? Me he de estreno después de un año creo. No puedo. Cambio de zapatos. Ella embarazada. Pero fashion. Ahora. Es un show. Mira. Mira. Mira cómo se lo tiene que poner. Vale. La chaqueta está detrás. Chicas. Ya estamos por aquí. Mirad qué chulo. El recinto del hospital de San Pau. Que es donde se hace este año la 080. Mirad. Ahora tenemos que adivinar dónde está. Es súper bonito esto. Dónde está esto. Es precioso. Sí, porque aquí como muchas cosas de 080 propone access pa' allí. Así que vamos pa' allí. Soy confundida. Sí, porque aquí estamos en el backstay. que van a hacernos aquí el retoque MAC. La E ya está cogiendo posición. Mírala. Y ahora voy yo. Bueno, bueno. Qué bella. Me han dejado, por favor. Mirad. Mirad qué ojos. Voy a buscar el labial. Y estamos aquí tal cual. Mirad. Ya estamos ready, maquilladas. Nos han dejado muy guapas, eh. Para MAC nos han regalado una base y un labial monísimo. Y todo es nuevo y es así como juicy, como glow un poco. Juicy. Y estamos ya esperando que nos vengan a buscar para entrar al desfile. Hay un pollo para entrar a este desfile que alucinan que se ha estado. Ah, full. Una cola. Estamos ya aquí sentadas. Con Roo. Está entrando todo el mundo, pero... Está entrando todo el mundo, pero... Acabamos de salir del desfile. Ahora os contamos. Pues ya estamos llegando a casita después de toda la tarde allí en Barcelona. Aquí tenemos a la niña cansada y hambrienta. Yo también, eh. Tengo hambre, la verdad. Y una cosa es que no quiere irme a dormir porque mirad qué guapa me han dejado. Es como que necesito irme a cenar, pero claro. Ahora ya... No. Bueno, es tema. Complicado. El desfile. Ah, sí, el desfile, eh. Al comentar el desfile. Mirad, lo hemos hablado a Mercé y yo. O sea, es tan fuera de lo común, a mi parecer, que nos costaba catalogarlo. En plan... No sabíamos deciros un estilo. Descríbelo con una palabra. Imposible. No te sé deciros. Ha salido de la niña Blume. No sé, era como muy... Todo muy creepy, muy... Estrafalario. Extraño. Sí. Estrafalario. Raro. A mí, o sea, a mí personalmente, creo que sus vestidos así como insignia, que son estos que parecen como esculturas reales, me parecen muy top. Y son como su diseño más conocido, porque si vais a su web, o sea, tienen un montón de vestidos así, me parecen muy guays y algunas celebritas se las han puesto porque es que quedan muy bien, de verdad, porque parece que eres una diosa. Y han salido dos de estos y son muy guays, para mí los más ponibles, realmente, pero al final, cuando vas a una pasarela... Bueno, es moda, ya se sabe que esto es creación, no sé qué... No es para llevar por la calle, es más inspiración y todo esto. Pero es verdad que era un poco estrafalario y trambólico, o sea, no sé, se había un tío tirando cojines, uno que iba vestido todo verde, otro que iba... Como una coliflor, no parecía un brócoli. Sí, otro que iba con un edredón y además gente de todos los tamaños, de todas las edades. Eso me mola, eso me ha molado muchísimo. En plan, que salía, que podía salir tu abuela ahí y lo estaba gozando. Y de verdad os digo que en el público había gente mayor que al principio decíamos, no me cuadra, ¿sabes? Y cuando hemos visto el desfile digo, ostras, que sean amigas de esta gente y tal. Había un señor mayor también. Se ha liado, se ha liado, porque no... No sé, o sea, este concepto me mola, porque aparte lo han disfrutado mucho, sobre todo los mayores. Las jóvenes estaban... Había modelos profesionales que se notaba y luego pues había alguna pues que estaba más nerviosa y tal, pero eso me ha gustado. Muy guay, ha estado bien. Sí, la experiencia muy chula. Muchas gracias a Mac por invitarnos. Ha sido muy guay ver la experiencia. Y a Inhouse también para contar con nosotras. Que nos han dejado preciosas. Y ya está, ahora se me va a dejar en casa y nos vamos a hacer la cena y a descansar un poquito, porque de menudo viernes, ¿eh, guapis? Chicas, acabo de llegar. Qué pena quitarme este maquillaje, mira qué chulo. Los ojos así, ahumaditos. Voy a hacerme algo de cenar, porque me estoy muriendo de hambre. Y quiero hacerme algo de jamón serrano. Que yo me lo hago como un bacon, me lo cocino. Creo que me haré como un bikini de jamón serrano. ¡Yas! Os juro que se ha movido de posición, ¿eh? Pero cada vez, todo el rato lo pillo aquí. Estirado. Amor, diría algo a las piñitas. Piñitas, bon dia vendrás. Feliz viernes. Aquí hay uno que se ha dormido y algo que lleva toda la semana trabajando para que a mi bebito... Sí, en el efecto católico de camiseta de la Navidad, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer. Un poquito pillitas. Aquí estamos. Y chicas, voy a cerrar el vídeo aquí con el espantapájaros aquí ha tirado. Y con este maquillaje que me da la pena quitarme. Pero ya está. Estamos viendo una peli que a mí me da miedo, pero él dice que no es de miedo. Es de miedo. Es de mentira. Amor, ¿cómo es de mentira? No. Es un chico transparente. Es un chico transparente que hace cosas raras. Eso no existe. Ya sé que no existe, pero a mí, yo, decidme si no es así. No, 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 no. Esto no me lo hagas, ¿eh? No, esto no me lo hagas, ¿eh? Esto se ha puesto en guapa. No, eres imbécil. Están en guapa caminando solas. No lo entiendo. No. A ver, si se pone alguna que me queda con los saltos. No, la cosa es que yo, o sea, no me gusta ver estas cosas porque después lo paso mal y voy corriendo a todos lados por casa y no, no. No, no me gustan las pelis de miedo ni de cosas así raras. No. Entonces necesito, antes de ir a dormir, ver cosas que me distraigan. Amenas, divertidas, cosas que no me hagan pensar mucho ni que me hagan preocupar demasiado. Pues eso. Vamos a cerrar el vídeo. Mañana ya es sábado. Nos espera un fin de tranquillito. Mañana es el clásico. Y nada, estaremos tranquillitos porque estamos a la expectativa de cualquier síntoma mío a la espera de ponerme de parto porque es inminente. Así que aquí estamos, tranquilets. Y a ver qué tal. Que os mando un beso enorme desde Barcelona como siempre. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!